...invitado de luz, hay que decirlo. ...magíster de la Universidad Católica que está con nosotros esta mañana, nos ha traído este libro, Gestión de Riesgo en el Turismo Aventura, para que la gente se vaya involucrando. Y tú, Juan Andrés, le dejaste una pregunta, plantea, antes no comerciales. Claro, que tenía que ver con que, derechamente, si se toma en cuenta, no solo la construcción respecto a la información que hay de los volcanes, pero así como una vez estos estudiantes de geografía y otros de geología que se juntaron, me comentaban de que, si derechamente existiera un prendimiento de los volcanes, dos preguntas, ¿los sabríamos con tiempo, vale decir, habría manifestaciones de fumarola y podríamos hacer algo? Y si simplemente sucede, aunque pudiésemos evacuar, ¿se acabó Santiago, tal cual lo conocemos? Mira, hoy en día los volcanes son a centrar por la condición, necesariamente de la población que existe, están permanentemente monitoreados, o sea, eventualmente, particularmente por el registro sísmico, podríamos poder evaluar, finalmente, si vendría una explosión importante. Nunca ha habido una sorpresa con respecto a los volcanes, me refiero a decir, oye, jamás hubiera imaginado que esto, que acaba de explotar, explotó. Mira, tal vez la mayor sorpresa, creo que la tuvimos con el Chaitén, absolutamente. ¿Qué pasó ese tsunami? Por eso, yo siempre los volcanes considero que uno de los riesgos es que más respetan. ¿Y la instrumentalización? Hemos avanzado bastante, estamos monitoreando hoy en día, un promedio de 43% y sigue aumentando el OVDAS, de los observadores volcanológicos de los Andes Australes, y está haciendo un monitoreo permanente hoy en día de manera instrumental de los volcanes. ¿Pero tú cuando hablas de 43%, 43% o 43% de...? No, 43 volcanes de más o menos, estoy hablando de los 500 activos que tenemos. ¿500 activos? O sea, igual una... ¿Y tenemos 43 monitoreados? Sí, igual una monitorea baja. Ojo, es que se monitorea de los que realmente se implica en un riesgo para la población. ¿Tenemos el 1%? No olvidemos que Chile tiene alrededor de 2.800 volcanes. Claro. De esos, 500 tiene el Egipto histórico y estamos monitoreando alrededor de 43. ¿Qué es un volcán no activo, perdón? ¿El Santa Lucía? ¿Eso es un volcán no activo? Es que el Santa Lucía... ¿O el San Cristóbal? ¿Cuál es el palérico? Ninguno de los dos fue volcán. ¿En serio? ¿Y por qué no enseñan eso en el colegio? No, son cerros Islas. ¿A qué colegio ando? Al mejor país, Instituto Nacional, oiga. No, igual uno de donde no te enseñan... Lo que pasa es que en el centro de clase te quedaste dormido, San Paté. Villalobo tiene la culpa. No, son finalmente volcán... ¿Qué significa un volcán activo? ¿Significa que puede hacer erupción en algún momento? Un volcán activo es un volcán que finalmente presenta registro y que finalmente tiene hoy en día actividad a nivel, por ejemplo, de emanación de... Fumarola. Fumarola. ¿En qué funcionamiento era? Y que alguna vez hizo erupción, por ende podría volver a tenerla. Ahora, ¿un terremoto puede activar la erupción de un volcán? Hay casos, por ejemplo, el terremoto de Valdíaz del 60, el 21, 22 de mayo, activó el volcán del cordón del Cauye. Ya. Y todo lo que es el... Muy cercano al Puyegüe. El Puyegüe, exactamente. Y esa erupción, esa actividad que se generó, ¿fue de qué forma? ¿Explosiva, con lava corriendo y todo? No, fue una explosión. Nuestros volcanes son esencialmente materiales muy silicios, o sea, material ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros volcanes son explosivos, no son de grandes canales de magma. No son como Hawái. No son como los volcanes hawaianos, que de hecho, en la literatura de geología, el volcán hawaiano es un volcán muy particular, porque sus lavas son, fluyen, fluyen, fluyen. O sea, de hecho, tenemos el volcán Kelagué en Hawái, que lleva más de 15 años, siendo erupción 24 horas al día. Ahora, cuando tú das el ejemplo de Valdivia, entonces yo deduzco que se puede activar después de un terremoto de sobre 9 grados Richter. En el caso de Clado del Día, estaba hablando, no olvidemos, que el 9.5 del día duró 10 minutos, ¿ya? Generó, ciertamente, una elevación nunca antes vista. O sea, tiene que tener una característica especial el terremoto para que lograra activar el suelo. Era una sismo activa, pero no hace erupción. O sea, hizo una explosión en esa época, pero finalmente ese es uno de los pocos casos documentados de sismo relacionado con el suelo volcánico. Increíble ese sismo, pero todo lo que nadie imaginaba. Disculpa, no quiero dejar pasar la oportunidad y mucho menos quiero, como tú sabes, con toda la admiración que tengo, ponerte en aprieto. Pero un poco, ya que tú entiendes, digamos, cómo es la conformación terrestre con todas sus capas, creo entender, a partir de lo que tú me dijiste cuando estábamos en comerciales, de que la lógica para los académicos en temas geológicos y geográficos, no tomar o abrazar de buena a primera la idea de hacer pronósticos sísmicos, es porque, ¿cómo se entiende hoy día la forma en que los temblores se producen y se desplazan o no se desplazan? Sin embargo, te quiero hacer una pregunta. ¿Podemos decir que con lo que se sabe hoy día respecto al comportamiento de terremoto, podemos hablar ya de la última palabra que nunca vamos a poder saber, o estamos realmente en pañales y quizás está todo por descubrirse? Yo creo que en ese sentido, está todo por descubrirse, yo creo que decir nunca en ciencia es justamente ir contra la ciencia, o sea, uno siempre lo que busca es buscar respuesta. Ciertamente estamos lejos de predecir, absolutamente lejos. El ejemplo que quiero plantear, sabemos tan poco de la dinámica de la corteza, particularmente los fondos marinos, que lo ejemplifico como yo se lo presento a mis alumnos. Si yo pudiera traer a este estudio, por ejemplo, que es más o menos el tamaño de una sala, a la clase, como un auditorio. Claro, un auditorio. Si yo trajera los libros publicados del espacio, lleno esto. ¿En serio? Lo lleno. Pero si traigo los libros publicados acerca de los fondos marinos, el comportamiento de lo que es finalmente nuestra dinámica interna, me quedo corto con esta mesa. Perfecto, excelente. Sabes muy poco del registro técnico. No miramos nuestra casa, miramos cien años. O sea, algo avanzado, pero todavía está por todo por descubrirse, al parecer. O sea, no se descarta los produtos cívicos en algún futuro, pero por el momento no es algo que podemos afianzar. Ojo, la naturaleza es mujer y es indumable. Hasta que logres.